Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor.